Si te encantó cagarte a palos con Ares, te quedó toda la vena cuando Zeus te ensartó de prepo, te quedaste re manija de fajarlo más tarde a piña limpia, y si tuviste que ver gameplays en internet de los juegos de PSP porque quién por **** se compró esa consola, te puedo asegurar que lo nuevo del espartano te va a volar los pelos de Lupiti. El cine, que por mí. Muchos años después del despelote que armó en Grecia, ya jubilado de matar gente, Gratos continúa su vida en zonas nórdicas siendo padre de un pequeño torrante llamado Atreus. Resulta que la mujer del espartano medio que palmó y su último deseo fue, escucha bien, que tiren sus cenizas en la cima más alta del mundo. Le pudo pedir que tiren sus cenizas en el laguito que está ahí al lado de la cabaña, o que la tirren en el cementerio más cercano, pero no, anda a la cima más alta del mundo. A todo esto el pibito está reservado de empezar su aventura, pero Gratos le dice, p****, vos todavía te falta sopa, yo a tu edad mataba caballos a las piñas, así que para probar que no vas a hacer una carga en esta aventura, quiero que mates a ese ciervo. ¿A cuál? A ese. En el camino Atreus le va demostrando que sabe lo que hace, le dice, mirá, estas son huellas de jabalí, así que nada que ver, y Gratos le dice, ah, pero mirá que bien, tu vieja te enseñó re bien, y sí, ¿qué te pensás? Y vos no me diste ni pelota durante toda la infancia. Uh, se puso re profundo esto. Entre piñas, hachazos, flechas y troos, consiguen al animal. Ahora sí podemos ir de viaje, dice el pibe, no, todavía sos medio conos, yo a tu edad mataba dioses con una cuchara, además sos más calentón que Gattuso y Cassini juntos, tenés que controlar a Twitter, ¿a quién te pensás que sos? Ah, nada que ver, anda a la p**** que te parió, le dice el pibe, bueno, pará, vamos a jugar al Choco Chocolala. Y como Atreus se sigue calentando, Gratos lo manda a dormir, pero ahí nomás reciben la visita del mismísimo McGregor, que le dice a Gratos, vos sos el pelado que sale en el God of War, ¿no? Nada, nada que ver, le dice Gratos, sí, que nada, mirá cómo te calentás. Ahí Gratos se queda como, wey, pará, Capu, calmate, y lo empuja. Y ahí se entran a repartir guantazos como loco, pero después dicen, wey, pará, vamos a calmar un poco. La p****, le dice Gratos, y le pisarte un árbol. Wey, wey, pará, ahora sí, banquemos un poco. Chup****, le dice Gratos, y le tira una montaña encima. Ahí el tipo le revela que lo mandó el mismísimo Odín y que no puede sentir nada. No puedo sentir nada de esto. Esta es seguro una de las peleas más intensas, mejor guionadas y espectaculares que recuerde. Es tan zarpada que por un momento crees que es el jefe final del juego y ya arrancan los créditos, pero no. No, así empieza el juego. Recién arrancó, nah, se van de tema, este juego está roto. Los dioses gríos eran toda una cagada al lado de estos. Durante la aventura estamos armados con la nueva y fiel armita de Kratos, el achita Leviatán. Fusión a ti por el martillo de Thor, ponele. Si la tirás contra la pared, vuelve. Si se la tirás a Atreus, vuelve. Si insertás a un bicho, vuelve. Si la tirás a la recón de su madre porque te hinchaste las pelotas de esta vida de violencia y solo querés tomarte un café y ver la novela, vuelve. Y si no querés que vuelva, la dejás ahí y entras a repartir guantazos como en el barrio, cuanto bicho se ponga en tu camino. El pedajo tiene su arquito, que así de inútil como parece, es de evitar importancia durante la aventura y te va a sacar de más de un aprieto. Además, re canchero, mirá, tiene tatuaje. Un capo. Lo bueno de la Bendy es que en ningún momento lo sentís como una carga como en muchos otros juegos donde te acompaña otro personaje. De hecho, el chabón te vive ayudando con puso, te distrae al enemigo, sabe leer, tira flechitas con un ruido re simpático, te pega un grito cuando un foro te quiere pegar por atrás como un cagón. En lo mal, pibito. De resto, el juego tiene un sistema de mejora de armamentos que al principio parece un quilombo, pero que a la larga le agarras la onda. Básicamente tenés distintos tipos de armaduras divididas en partes a las que se les puede poner estas piedritas para darle distintas mejoras a tus atributos. Lo mismo con el pibe y su arquito. Asimismo, podés ir aprendiendo distintas habilidades a lo largo de la aventura que también podés mejorar para que hagan más daño y cosas así, ¿no? Lo de siempre. También vuelve el modo fisura apretando L3 más R3, igual que las entregas anteriores. Esto hace que Kratos se caliente, grite todo loco y te recontra caiga trompadas y encima de paso te cura, te ha destruido. El juego, a diferencia de sus antecesores, cambia la perspectiva de la cámara estando más cerca de nuestro protagonista y hace uso de un hermoso y gran plano secuencia. Es decir, no hay ni un puto corte durante todo el juego. No hay ni uno, cero, capute. Toda la aventura se lleva a cabo con una suave transición de inicio a fin y el solo hecho de que hayan tenido la calidad, las manos, la cabeza y el talento para poder lograr esto en un juego de 20 horas es de no creer. Y ni vamos a entrar en detalles sobre el resto del apartado técnico del juego porque ya con solo ver estas imágenes queda claro. Es una bestialidad. Todo este festival de sangre se lleva a cabo en un belio ambiente nórdico, medio mundo abierto, y digo medio porque si bien podés moverte libremente por zonas muy amplias, mirá que grande que es la serpiente esta que no puedo creer cómo se llama, ¿eh? Está perfectamente guionado para que no te pierdas en ningún momento y sigas la aventura de forma lineal. Pero ojo que si te chocó un huevo la vida y querés ir por ahí reventando cuervos que no te hicieron nada en vez de seguir la aventura es mambo tuyo. Aunque también hay que decir que los combates con las Valkirias son una delicia. Esta entrega cuenta con personajes memorables como este enano de Avatar o McGregor, o este otro enano con barba, o la serpiente, o este otro enano... Ah, no, este es Atreus. La relación entre Kratos y su bendición está muy bien lograda y en todo momento estás queriendo ver qué tipo de interacción van a tener ante las distintas situaciones que se van encontrando. Esto ya no es avanzar dejando rastros de sangre para una venganza. El ritmo es mucho más pausado y se hace más hincapié en las emociones de los personajes. Sus interacciones, las decisiones, absolutamente todo es clave para la trama. Igual la brutalidad sigue intacta, ¿eh? Que si le quebras el cuello, que si le reventás la cabeza con una patada, que si los partís en dos con tu propio brazo... Bah, Kratos está sacado. El juego está dividido en varios reinos. Midgard, Afleim, Helheim, Jotunheim, Musfelpen y Mifelpen. O Miflein, o Miflein. Son muchos reinos. No todos están habilitados al inicio y ni siquiera al final. Hay algunos que directamente no se puede ingresar y probablemente estén habilitados en entregas posteriores, ponele, ¿no? Me imagino, capaz que no, capaz que estoy chamullando, pero ponele que sí, estaría bueno. Y me parece que lo voy a ir dejando por acá porque si me sigo cebando termino espoleando todo y acá me van a cagar toda esa trompada. Está tremendo, te juego. Andá a jugar, ¿la qué duda tenés? Para mí este es, sin duda, no solo el mejor juego de la saga, sino también de los mejores juegos de esta generación que se nos va. Sentite libre de comentar acá abajo qué cosas te gustaron de este juego o qué cosas no te gustaron, qué sé yo, acá hay cada uno si no te gustó. Sin espolear igual, ¿eh? No sean f***es, los cago bien atrompadas. Y de paso, seguime en Instagram para enterarte de las últimas novedades del mundo del videojuego ese. Así al profesional, el chabón. O para ver fotitos que voy sacando mientras juego, yo qué sé. Nos vemos en el próximo video. Chau. I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child.